Lo vamos a sacar, hermano cubano, acaben de despertar A tu dictadura le llevo su final Este es el momento en que hay que gritar Conmigo seguro que pueden contar Mi sangre, mambí, no la puedo olvidar Una isla sangrienta que llora Un dolor por mi madre estar sola Un cariño con muchos que imploran ternura Dolor y un artista que llora Una paz que sin ser transparente Te hierve la sangre y te quema hasta el vientre Un humilde rapero presente Que más sancionado por tres delincuentes Ocho días, ocho mil razones Para protestar por la libertad Que mi pueblo la tiene perdida La juventud de mi caimán Estoy consciente que va a despertar un día La libertad no admite diálogo Y estoy casi seguro Que la historia nos recordará Estamos bien cerca y lo vamos a lograr Yo diera mi vida si la tengo que dar Se van pa'l carajo, lo vamos a sacar Hermano cubano, acaben de despertar A tu dictadura le llevo su final Este es el momento en que hay que gritar Conmigo seguro que pueden contar Mi sangre, mambí, no la puedo olvidar Una isla sangrienta que llora Un dolor por mi madre estar sola Un cariño con muchos que imploran Ternura, dolor y una artista que llora Una paz que sin ser transparente Te hierve la sangre y te quema hasta el vientre Un humilde rapero presente Y mal sancionado por tres delincuentes Ocho días, ocho mil razones Para protestar por la libertad Que mi pueblo la tiene perdida La juventud de mi caimán Estoy consciente que va a despertar un día La libertad no admite diálogo Y estoy casi seguro Que la historia nos recordará Julia Estamos bien cerca y lo vamos a lograr Yo diera mi vida si la tengo que dar Se van pa'l carajo, lo vamos a sacar Hermano cubano, acaben de despertar A tu dictadura le llevo su final Este es el momento en que hay que gritar Conmigo seguro que pueden contar Mi sangre, mambí, no la puedo olvidar Una isla sangrienta que llora Un dolor por mi madre estar sola Un cariño con muchos que imploran Ternura, dolor y una artista que llora Una paz que sin ser transparente Te hierve la sangre y te quema hasta el vientre Un humilde rapero presente Que más sancionado por tres delincuentes Ocho días, ocho mil razones Pa' protestar por la libertad Que mi pueblo la tiene perdida La juventud de mi caimán Estoy consciente que va a despertar un día La libertad no admite diálogo Y estoy casi seguro Que la historia nos recordará Julia Estamos bien cerca y lo vamos a lograr Yo diera mi vida si la tengo que dar Se van pa'l carajo, lo vamos a sacar Hermano cubano, acaben de despertar A tu dictadura le llegó su final Este es el momento en que hay que gritar Conmigo seguro que pueden contar Mi sangre, mambí, no la puedo olvidar Una isla sangrienta que llora Un dolor por mi madre estar sola Un cariño con muchos que imploran Ternura, dolor y un artista que llora Una paz que sin ser transparente Te hierve la sangre y te quema hasta el vientre Un humilde rapero presente Que más sancionado por tres delincuentes Ocho días Ocho mil razones pa' protestar Por la libertad que mi pueblo la tiene perdida La juventud de mi caimán Estoy consciente que va a despertar un día La libertad no admite diálogo Y estoy casi seguro Que la historia nos recordará Julia Estamos bien cerca y lo vamos a lograr Yo diera mi vida si la tengo que dar Se van pa'l carajo, lo vamos a sacar Hermano cubano, acaben de despertar A tu dictadura le llegó su final Este es el momento en que hay que gritar Conmigo seguro que pueden contar Mi sangre, mambí, no la puedo olvidar Una isla sangrienta que llora Un dolor por mi madre estar sola Un cariño con muchos que imploran Ternura, dolor y una artista que llora Una paz que sin ser transparente Te hierve la sangre y te quema hasta el vientre Un humilde rapero presente Que más sancionado por tres delincuentes Ocho días, ocho mil razones Para protestar por la libertad Que mi pueblo la tiene perdida Buenas tardes, buenas tardes Ya estamos en vivo aquí por Cántalo TV En Defínete Hablemos Claro Con Esteban, mi compañero Que estamos aquí todos los días Tratando de hacer llegar Y de visibilizar Toda la situación que está ocurriendo en Cuba Fundamentalmente con los presos políticos Con las madres, con las mujeres Con los niños Con todo lo que se está ocurriendo en Cuba Agradecemos la colaboración Y el patrocinio de My Cosmetic Surgery Buenas tardes Esteban, ¿cómo estás? Y tenemos invitados de lujo Así mismo, Sosentra Así mismo tenemos invitados De lujo, 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 lujo ¿Tú los presentas? Preséntalos tú Bueno, tenemos a Raudel Bienvenido Raudel A Raudel de Escuadrón Y tenemos a Ariel Góngora Bienvenidos los dos De verdad que es un placer Un gusto que estén aquí Con nosotros compartiendo ¿Y con quién empezamos a conversar? Bueno, mira Antes de empezar a conversar Creo que es necesario ahora mismo Informarle al pueblo de Cuba Y al exilio Que en este momento Se encuentra siendo asediado De una forma u otra Haciéndole la vida imposible Julio Góngora De Pinar de Río Un opositor Que pese a su conducción física Porque está en una silla de ruedas No le importa para denunciar No le importa para alzar su voz En contra de la dictadura Pero a la dictadura No le importa que esté en silla de ruedas No ¿Qué le va a importar? Tenemos un video Como fueron a su casa Hoy a molestarlo Vamos a ver el video, Susana ¿Cómo es la cosa? Sí Yo estoy en mi casa Y yo grabo con mi teléfono Dígame No, ustedes tienen que traerme La citación oficial Si no, yo no voy a ningún lado El papel La constancia Del tribunal De que me están citando Para el sector ¿Ok? Si no, yo no tengo que ir A ninguna parte ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es el de...? Me voy a contarme la boca Porque estamos en vivo Y hay personas ahí Que no merecen que un Pero es que uno pierde la paciencia Claro que sí Mira Tengo que aclarar Que yo dije Que teníamos como invitado Ariel Góngora Y no es Ariel Es Eliezer Pero es que Eliezer Y Ariel Son familia Y los Góngora La familia Góngora Le está dando duro A la dictadura Es una familia larga Y lo mismo Las mujeres Que los hombres Han estado De verdad Ahí Luchando Contra la dictadura Han estado en prisión Eliezer Estuvo preso Y bueno Ya nos contará Su historia Perdóname Que te interrumpiste No, no, no Perdóname Tú tú dame Todas las veces Que tú quieras Y más para dar Esa explicación Oye Eliezer Buenas mi hermano Bienvenido aquí A tu programa Define Te hablemos claro Nuevamente Dime Que tú sientes Al ver Lo que están haciendo Con tu familia Dentro de Cuba Porque no solamente Él Es tu prima Y es tu primo también Sí Bueno Muchísimas gracias Primeramente Por la invitación Muchísimas gracias Susana Esteban Raudel Y bueno Todas las personas Que nos están mirando También Al equipo De Cántalo TV Muchísimas gracias A todos Realmente Bueno Siento primeramente Impotencia Al ver lo que está pasando Solamente con Julio Góngora Mi primo Como también está pasando Con Lisandra Góngora Adrián Góngora Y no quiero mencionar Solamente el apellido Góngora Sino con todas las personas José Daniel Ferrer Contra Todas las personas Todas las personas Que se han levantado Sus voces Para disentir De la forma que sea Solamente Como para denunciar Lo que está pasando Dentro de la isla cárcel En una simple cola De pollo Donde el régimen Te mata de hambre Luego te da migajas Y se forma cualquier tumulto En estos lugares Pues entonces Esa persona Es considerada Como una persona En contra Del sistema Y por ende Lo persiguen Así que yo Siento mucha impotencia Mucha impotencia Lo que está pasando Con Julio Y con todas las personas Con todas las personas Dentro de la isla ¿Qué tiempo tú estuviste En prisión, Eliezer? Bueno Tuve seis meses Tuve seis meses En prisión Soy coordinador De la Unión Patriótica de Cuba Dalón Paco Promotor de Cuba Decide Y fue precisamente eso Por ir a las calles cubanas Mostrar la extrema miseria A la cual Estamos sumidos Por 63 años Y además Además Me estabas contando Antes de que comenzara El programa Todo lo que pasaste Y cómo fue Dramática Cuán dramática Fue tu salida de Cuba Que no fue Voluntaria No es que Ay yo me quiero ir Y llego al aeropuerto Y me dan una visa Y tal No fue así Brevemente Haznos Un poquito De historia De cómo saliste De Cuba De en qué condiciones Saliste de Cuba Y cuáles han sido Incluso las secuelas Que has tenido Después de De esa Sí Bueno eso ocurrió Precisamente el 19 de febrero Del 2019 Habíamos ya Más de 133 Opositores Dentro de la isla Tras el llamado José Daniel Ferrer García De hacer una huelga De hambre En contra del mamotreto De la farsa Reforma Constitucional Habían Muchas personas No solamente De Lumpaco También de otras organizaciones Protestando De la forma que podían Nosotros en ese momento Escogimos la huelga de hambre Exponer nuestros propios cuerpos Muchas personas No están de acuerdo Con esto Pero fue la forma Pacífica Que encontramos Para expresar Nuestro desacuerdo Con aquello Que se iba a llevar a cabo En esta En la isla cárcel ¿Verdad? El 19 de febrero Entraron Arremetieron Ya lo he dicho En muchísimas ocasiones Pero quería Como decía Nuestra amiga Susana Hacer un poquito De historia Entraron a mi casa Rompieron la puerta De mi casa Se abalanzaron Encima de mí Me partieron nuevamente La mano Adelante de mis hijos Mis hijos presenciaron Aquellos golpes Horribles Me llevaron para La PNR Del municipio Luego para la provincia Luego me sacaron En un avión Sin visa O sea Sin nada Ellos lo planificaron Todo Y me sacaron Desterrado Para Guyana La secuela Por supuesto Estoy lejos De mis hijos Estoy en un lugar Ahora mismo Que no puedo ver A mis cuatro hijos Crecer A mis viejos Si alguno Muere No le puedo dar El último adiós Y en esa situación En la que estoy En este momento Aquí en Estados Unidos Felizmente Pude llegar Ya hace un año Y pocos meses Ven acá Pero tú Después que estuviste En Guyana ¿Cómo viniste Para acá? ¿Pasando fronteras O pudiste Venir De otra forma? Pasé 13 países Para llegar acá Tuve que pasar De Guyana Brasil Ir trabajando En cada país Para hacer dinero Para ir para el próximo país Fueron 13 países Para llegar acá Donde Como lo he dicho En varias ocasiones Eso no se lo deseo yo Ni a los mismos Que me sacaron De la isla Quería también Si me lo permiten Hablarte Del caso De Una cosa que me llama Muchísimo la atención Que es el caso de De José Daniel José Daniel Ferrer García El cual Desde el día 4 de junio De junio este Que pasó Fue la última vez Que la familia Y el mundo Escuchó acerca de De José Daniel De la situación Que tenía dentro La isla Recordemos también Que ya hace ya 354 días Que lleva de injusta Prisión A solo 11 días De cumplir un año De esta falsa condena Que le hicieron Por haber salido Precisamente El día 11 de julio Donde se vio Al pueblo de Cuba En las calles Este valiente Persona Líder Salió solo Con su hijo Pacíficamente Y lo han Encarcelado Injustamente Lleva 26 días Hoy En eso quería Hacer el llamado Y la llamada Atención 26 días Desaparecido Nadie sabe Donde está Hay mucha O sea de la familia También hermanos De lucha Y varias organizaciones Internacionales Que estamos Abogando Y pidiendo Fe de vida De José Daniel Ferrer En el cual Es muy duro Decirlo Sé que es muy duro Principalmente Para la familia Pero en estas condiciones En estas circunstancias Una mesa Que esto se extienda A todos los presos Políticos Que todos los presos Políticos Se van reflejados En este caso Que estamos pidiendo En estos momentos De José Daniel Pero esto Está ocurriendo Desde que Con Michael Osorbo Desde Luis Manuel Otero Alcántara Y contra todos los hermanos Que están dentro De la isla Pero además Todos los días La esposa de José Daniel Va con su niño Que tiene 3 años El niño más pequeño A pedir Fe de vida Y lo Lo irónico De José Daniel Y lo recuerdo De pronto Cuando tú hablaste De eso Lo recuerdo Perfectamente Que él ni siquiera Llegó A manifestarse Porque no pudo Llegar a ningún lugar Él salió de su casa Con su hijo Mayor Llegó a la esquina Y en la esquina Lo detuvieron O sea Que Que pudo haber Manifestado José Daniel De la puerta De su casa A la esquina No había nadie Él estaba solo Solo Absolutamente solo Con su hijo Llegó Y lo detuvieron Y entonces Lo están acusando De Lo que les dé la gana Nada El programa Exige Exige Fe de vida A toda la comunidad Internacional Por favor Pronúncense en favor De José Daniel Ferrer Y no solamente José Daniel Ferrer Todos los procesos políticos Raúl Bienvenido a tu programa También mi hermano Nuevamente Bienvenido Mi hermano Gracias Gracias Es un placer Tenerte por aquí Gracias Tú has vivido También de cerca Lo que es la represión Lo que es Esto de estar dentro de Cuba Y sufrir Que te estén molestando Y tú Más que nada A través del arte Háblanos Qué tú sentías en Cuba Cuando tocaba pasar Porque estaba pasando Ahora mismo julio De estar la policía Molestándote por gusto Citándote por gusto La situación de policía Lo primero es que nadie Las personas que no han estado En esta situación No lo podrían entender bien Y Y es verdaderamente Es verdaderamente complicado Explicarle a alguien Que no tenga ni idea De cómo funciona esto De lo capaces que son Esta gente Estos personajes Ellos son malos Malos genéticamente Malos por creación Malos por evolución Son malos Malos Los comunistas Los represores Y 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 Tienen un gen Tienen un gen De maldad Y de destrucción Ellos De 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 las maneras Que ellos actúan Y de las maneras Que ellos desencadenan Este tipo de terror Y este tipo de miedo En la gente Son de muchas maneras Ellos tienen Ellos tienen Maneras más pasivas Y maneras más agresivas De hacerlo Pero todo forma parte De un proceso Todo forma parte De un proceso Ellos van siendo Ellos van siendo pasivos A medida Que tú no vayas representando Un mayor peligro Para ellos Por ejemplo Nosotros los que venimos Del arte Ellos estuvieron Ellos estuvieron Lidiando con nosotros Mucho tiempo De una manera Aparentemente pasiva Y cuál es la manera Aparentemente pasiva Aparentemente pasiva Eh Persecución Arrestos Sin ningún tipo De fundamento Ni ningún tipo De nada En medio de la calle Que tú vengas Y te Y te arresten Como me pasó A mí en algunas ocasiones Que claro La idea de eso Detrás de todo eso Había Había una intención De crear un poco De miedo De terror Nosotros siempre decíamos Nosotros siempre decíamos De todas las personas Que estaban involucradas Yo que vengo del arte Porque yo nunca fui Un opositor Eh Clásico Yo nunca milité En ningún partido De oposición Yo venía del arte Todo lo que dije Todo lo que dije A través de la música Todo lo que dije Cuando la seguridad Me seguía Todo lo que yo dije Lo dije Desde el arte Desde el arte No sé Hasta qué punto Desde el arte Porque ya cuando tú Empiezas a hacer Ese tipo de activismo Trangrede un poco La barrera del arte Pero Pero ciertamente Yo vengo ahí Yo vengo De la expresión artística Y nosotros Siempre decíamos A todos los que se involucraron Y estaban cerca de nosotros En esta pelea Contra el régimen Y la dictadura Nosotros siempre decíamos A modo de broma Muchas veces Hay que esperar Que le den el primer toque A ver cómo reacciona Y nosotros hablábamos De ese primer toque A esa experiencia primera Que tú tienes Con la seguridad del estado A esa primera experiencia Que tú tienes Con la seguridad del estado A esa primera situación O esa primera detención Arbitraria en la calle Después que tú tienes Ese choque con ellos Como tú salgas De esa experiencia Es la medida Lo que te va a definir Cómo va a ser tu activismo Dentro de Cuba Contra la dictadura Pero es durísimo Es durísimo Porque ellos no entienden De familia Ellos no entienden De amigos Ellos tratan De quebrarte Tu voluntad De todas las formas Posibles De todas las formas Posibles Por eso te digo Es un gen Es un gen De maldad Que tienen Los comunistas Y los represores Increíble Increíble Ellos van a cualquier nivel No les importa No les importa No les importa Yo sé muy bien Yo sé muy bien Cómo ellos actúan Raude Quería preguntarte A ti Y a Eliezer ¿En qué momento En la experiencia De ustedes personal En qué momento Se pierde El miedo Porque Todos En algún momento Hemos sentido miedo Sí, sí Definitivamente Pero en qué momento Ya tú dices Me da lo mismo Me da lo mismo Mira Y por ejemplo Perdóname Para aclararte más La pregunta Esas madres Que han salido Recientemente Que han explotado En las redes Y que además Han dicho Lo que quiero Yo me llamo Fulana de tal Y tal Y vivo en tal lugar Y lo que quiero Es que me vengan A buscar Eso es lo que yo quiero Lo que yo quiero Es que vengan A buscarme Que vengan A preguntarme Que vengan Y me interroguen O sea Ya están en un punto En que les da Exactamente lo mismo Perdieron el miedo En qué momento Se pierde Ese miedo A qué grado De desesperación O de persecución Uno tiene que llegar Para perder El temor Ok Yo Yo En mi experiencia Personal El miedo Nunca lo deja perder Tienes que lidiar Con esa sensación Tienes que lidiar Con esa emoción Todo el tiempo Porque esta gente Son capaces de matarte Esta gente De hecho te matan De hecho te matan De muchas formas Esa sensación Y esa emoción De miedo Tú nunca la vas a perder Nunca la vas a perder Pero en mi caso Una de las cosas Una de las cosas Que increíblemente Me da más satisfacción En mi vida Una de las cosas Con más satisfacción Que me enfrento en mi vida Ha sido ponerme a la dictadura Ha sido ponerles Decirle a ellos la cara Ustedes son una dictadura Son unos asesinos Y a mí no me van a doblegar Aún Con miedo Aún con miedo Porque eso es una emoción Que no se separa Imagínate Imagínate Susana Que te arresten Arbitrariamente En la calle Que te lleven Para un calabozo Para este dragón Para dragón Es la que está aquí Atrás del Capitolio Como es esa unidad A Sanja A Sanja Que te lleven Para Sanja Que te tiren Allá adentro Te metan un calabozo Y como a las 3 horas Te saquen del calabozo Y que tú tengas Que lidiar Con un personaje Que te diga En tu cara Que te diga En tu cara Que ellos pueden Hacer cualquier cosa Contigo Y que no Va a pasar nada Nosotros podemos Hacer ahora mismo Raúl Cualquier cosa contigo Lo que nosotros Querramos Y no va a pasar nada Aunque la opinión Pública Internacional Grite Patalee Y eso no va a pasar nada Nadie te va a sacar Nadie va a hacer nada Por ti O sea Esa sensación De indefensión Esa sensación De vulnerabilidad Que tú tienes De saber que eso Si te lo pueden hacer Porque por los testimonios De gente que ha pasado Saber que ellos son capaces De matarte De inocularte Algo De inyectarte Cualquier cosa Y de matarte De cualquier manera Tú crees Que eso es una sensación Que esa es una sensación Satisfactoria No Tú sientes miedo Tú sientes miedo De no poder llegar a tu casa A ver más a tus hijos Tú sientes miedo De no poder ver De no poder conocer más Tu realidad Que hasta ahora A veces mismo tienes Que esa realidad Puede cambiar Buscamente Ese miedo Tú lo tienes Pero tú tienes Que aprender a lidiar A lidiar con eso Porque una de las cosas Que definitivamente Una de las cosas Que los saca ellos De su centro Es tú demostrarles a ellos Que tú no le tienes miedo Que ellos te pueden matar Pero que tú no le tienes miedo Y que en consecuencia Tú jamás Te vas a oblegar Ante ellos Esa es una sensación Con la que ellos No pueden lidiar Y yo oía mucho Los testimonios De los plantados De los plantados En la isla de Pino De ese verdadero grupo Que yo para hacer Por ejemplo La canción de los plantados Tuve que entrevistarme Muchas horas Con estos hombres Y coincido exactamente En el punto De que una de las cosas Que saca a las dictaduras A los regímenes totalitarios A los represores directos Una de las cosas Que más lo saca De su centro Es que tú le demuestres Que aún tú teniendo miedo No lo vas a oblegar No me vas a oblegar No me vas a oblegar Vas a tenerme que matar Porque lo que tú quieres Que yo haga No lo voy a hacer Y tú Yo nunca dejé De sentir miedo Yo nunca dejé De sentir miedo Todo el tiempo Incluso Ellos se encargan Que tú no pierdas El miedo Me vivían haciendo Ataques vandálicos Todo consistía Por ejemplo En tirarle piedra A mi casa Durante la noche Con mis niños Y si yo salía Le hacían lo mismo Por tal de que yo no saliera Para que me llamaran Y me dijeran El ataque Que estaban llevando Con mi esposa Mis niños pequeños Le tiraban estiércol humano Allí a las paredes Huevos Por las ventanas De la casa Del cuarto de los niños Arriba la cama De los niños Le echaban pescado En estado de putrefacción Con pica pica Esto que produce Bastante picazón Y mis niños Siendo asmáticos Que ellos nacieron bien Y se convirtieron En niños asmáticos Por lo insoluble Que era la vivienda Piso de tierra Y todo esto Por el ácaro Y varios factores Se convirtieron En asmáticos El miedo Yo nunca lo perdí Lo que pasa Es que me sobrepuse El miedo Hay que tener más miedo Hay que tener mucho más miedo En seguir viviendo Eternamente En esa situación Que protestar Y decir Lo que tú piensas Que tú tienes la razón Por ejemplo Yo pongo un ejemplo Yo al tener cuatro niños Y dos personas mayores Como padres Una vez Fui a comprar la leche Que le dan En estos lugares de campo Donde yo vivo Que no soy tan de campo Sino un pueblito Lo dan la leche de vaca Cuando compro Los litros de leche De los antiguos Aquellos que venían De muchas personas Se deben acordar De lo que son de cristales La verdadera medida Del litro de leche Cuando me lo dan Lo primero que me doy cuenta Es que le falta Casi una cuarta De esa medida Y le digo Ven acá Pero este es el litro de leche No, no, no La medida cambió Ya eso es una primera cosa Que tú te das cuenta Dice Pero si este es el original Dice No, pero ya Los comunistas Están cambiando la medida De las cosas Y el peso Ya el litro no es el litro Ya el litro no es el litro Si son cinco libras De arroz Ya te dan Te faltan unas cuantas Onzas Bueno, todo Todo te lo cambian Pero Por ser también de cristal Veo que una cosa pasa Por ahí Y era un ranacuajo Dentro de la leche Y empiezo a protestar Y empiezo a decir Que cómo era posible Que esto estuviera ocurriendo O que estuviera ahí dentro Muchas personas Se pusieron a favor mío Y muchas personas También encontraron Este ranacuajo Dentro de sus litros Y entonces Me empiezan Empiezo a manifestarme Que cómo era posible Llaman a la Seguridad del Estado La Seguridad del Estado Vienen con sus patrullas Con los UAS Cuando las personas vieron Que vienen a la Seguridad del Estado Ya se cayeron las bocas En vez de seguir apoyándome Lo que estoy diciendo Porque en definitiva No lo estoy diciendo Por mis hijos Sino por todas las personas Que están sufriendo Ahora mismo De esa situación Entonces me empiezan a gritar Gusano contra el revolucionario Entonces Gusano soy yo Y contra el revolucionario soy yo El que estoy diciendo Y protestando Por una cosa visible Que está afectando a los niños Porque es para los niños Y para los ancianos Entonces soy yo contra el revolucionario ¿Acaso el contra el revolucionario No fue el que le echó El lechero Que pasó por un río Cogió cubos de leche Lo ligó De agua Perdón Lo ligó con la leche Para dárselo a la población Para que le quedara Un poco más de dinero Quizás para alimentar A sus hijos Y entonces Es una conversación Que estábamos teniendo Antes de que comenzara el programa Hay que ir A la raíz de fondo ¿Cuál es la raíz de fondo? Señores Ni siquiera es el lechero Es quien no te paga No hay remodelación Al trabajador Entonces Aquí en Estados Unidos De que yo llegué He trabajado en varias cosas En la construcción De remodelación Yo no he visto a nadie Llevándose en su bolsillo Un poco de cemento Ni lo voy a ver Porque se le paga Se le paga bien Entonces la raíz de fondo Realmente es la dictadura Para eso Si hay que tener miedo Para seguir eternamente Viviendo así Ya son 63 años Entonces Si yo tengo miedo Por todo lo que me puedan hacer Me encarcelaron Me apedrearon Me botaron hasta de Cuba Hicieron de todo Más miedo hay que tener No manifestarse El miedo nunca se pierde Pero sobreponte A ese miedo Ten más miedo Que tus hijos Tú tengas que picar El pan que te dan En la bodega La mitad Tostárselo Dárselo en el desayuno Y la otra mitad Dárselo para que merienden En la escuela Eso hay que tener Más miedo todavía No estoy hablando De algo económico Sino que todo Influye En lo que estamos Hablando ahorita La política Incluye todo Señores La raíz de fondo Es la dictadura Castro comunista La cual tenemos Que derrotar Y no Y solo una cosa más Paradójicamente El miedo Esa emoción Sobre esa base Es que gira Todo el control Autoritario Del régimen Comunista Cubano Sobre el miedo Todo gira Alrededor del miedo Las escuelas El adoctrinamiento En las escuelas El servicio militar La presión popular Todos los mensajes Que envía la dictadura Hacia afuera Pero todo 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 gira Sobre el miedo Lo que te puede pasar Si tú no haces esto Si tú No piensas Si tú piensas De esta manera Si haces esto Si Si no comuzgas Con nosotros En esto y esto Pero esto es el tiempo El terror Y el miedo A lo que te pueda pasar Si desafías A la dictadura Esa es una De las emociones Centrales Que ellos utilizan Muy bien Y cualquier teoría De miedo Que tú leas Cualquier teoría De miedo Que tú leas Te va a dar la razón De que es muy efectiva Aplicándola A la psicología Además Yo les voy a hacer Una pregunta A los dos ahora Hay un tema Que los cubanos Siempre han llevado Mucho a la mesa Que piensan De que es necesario Que los militares Dentro de Cuba Se pongan del lado De la oposición Que ya se llenen De valor Y digan Que ya basta De servirle A un régimen Que está maltratando Y reprimiendo al pueblo Después que hagamos Este video Vamos a ver Ustedes que creen De eso Si es necesario O no Que los militares El ejército Se ponga del lado Del pueblo De verdad Y no solamente Si es necesario Sino si es posible Si es posible Que esto pase Vamos al video Que tenemos Que es un video Que está circulando En la red A todos los cubanos Cubanas Y a todos A todos Que estén interesados En ver este video Les sugiero Que lo compartan Que lo compartan Para que lo vea Todo el mundo Yo soy un oficial Del ministerio Del interior Como pueden ver Soy un oficial activo Y quisiera decir Algunas palabras Primero que todo Para que un estado De derecho Justo E imparcial Para que sea así Debe existir Separación entre los órganos Reguladores De estos derechos Y el estado Con el objetivo De que realmente Se respeten Y no sean manipulados Los derechos Civiles De los ciudadanos Lamentablemente En Cuba No es así El estado manipula En Maraña Tuerce Hace lo que le da la gana Con las leyes Y todo Para mantenerse En el poder Y doblegar A todo el que se lo ponga Los ejemplos Están Más que dichos Los ejemplos Están más que Argumentados Y demostrados En las protestas Del pueblo cubano En la represión En el encarcelamiento De muchos Que solo alzan su voz En contra del gobierno Entonces Le digo a ustedes Que dicen que respetan A ciudadanos A ustedes Que piden resistencia Al hambre A la total pobreza Ustedes Que tienen La cara tan dura Que se paran a hablar Con las barrias Esas que no le caben En las camisas Que no sufren De los apagones Que sus hijos Están de viaje en viaje A ustedes Les digo Recuerden El significado De revolución De la palabra Revolución Antes de gritar Sus consignas Recuerden Esa historia Que tanto llena Sus bocas Y que está manchada Y marcada Con sangre Recuerden Que Cuba Del pueblo Y para el pueblo No de ustedes Cabrones Para el pueblo De Cuba Les digo Ustedes no están Solos Dentro del menino También Estar cansado También Estar hambriento También Estar hermano El padre El hijo Y el desgraudado La calle Es de ustedes Esta es una parte En su caso Actúan Diferente Lo que sabe La seguridad El estado No lo sabe El menino Entonces Aún así La gente Del menino Aunque no sepan Aunque no sepan A qué están Yendo a tu casa Para detenerte Ellos saben Que tú eres Un pío Que eso es Una persona De interés Operativo Para la seguridad El estado Entonces Ellos van allí Te encarcelan Te hacen guardia No te dejan salir Hacen toda esta serie De cosas Pero si sabes A ciencia cierta Por qué Ellos te están buscando Y en realidad De cierto modo Hasta lo saben Porque Cuando yo estaba detenido Me decían Muchos de estos policías Me llevaban a la SER Decían Pues compadre Pero yo no entiendo Por qué Te buscan Eliezer Yo estudié Junto contigo Tú siempre has sido Muchacho Estudioso Siempre has hecho Estudios Nunca has sido Un bandolero De la calle La verdad que no entiendo Y le digo Bueno Tú tienes razón No soy un bandolero No soy un delincuente Lo que pasa es Que no le gusta Lo que estoy diciendo Y lo que no estoy diciendo Realmente Es la realidad De las cosas Que están pasando En las calles cubanas Eso es lo que a ellos No les gusta Y por supuesto Que los policías Tienen que hartarse Ellos saben A ciencia cierta Que lo que están haciendo Cuando te mandan a reprimir O todo lo que está funcionando En el régimen Está mal Por supuesto Que necesitamos Que eso Se extienda A altos niveles También Y todas aquellas personas Que se hayan manchado Su mano de sangre También tenemos que entender Que tienen que pagar Pero aquellas Mira Díaz Canel Para poner un ejemplo Tuvo Vaya Algo Una oportunidad de oro Pero se manchó la sangre De manos Se manchó Sus manos de sangre El día 11 de julio Cuando dio la orden De masacrar a un pueblo Que estaba desarmado Imagínate que nosotros Toda la vida Fuimos criados Adoptrinados Pensando que el imperialismo Nos iba a atacar Y resulta que Que quien nos atacó Fue Díaz Canel Que manda A los comunistas A atacar al pueblo Donde está La intervención militar Que iba a haber De los Estados Unidos Eso se vaya Toda esa fachada Se le cayó a Díaz Canel Por supuesto Que aquellas personas De alto mando O bajo mando Que quieran Unirse O que quieran Quitarse sus uniformes Y digan Yo no voy a seguir reprimiendo Yo no voy a hacer esto Bueno Por supuesto Que sean bienvenidos Aquellas personas Que se mancharon Sus manos de sangre Lamentablemente Lamentablemente no No es justo De que se le Condene Incluso Si te hayas arrepentido Si te arrepientes Hazlo Hazlo sin ningún tipo De problema Que con justicia Todo va a llegar Es mi mensaje Para ti Represor Hay otros Que vaya Que lamentablemente No tienen casi Ni perdón Ni de Dios Señores Pero bueno Todo lo que se pueda hacer A favor de la libertad Del pueblo Cuba Que las personas puedan Decir Basta ya Bueno Que lo digan Que no se queden callados Porque La justicia Como dice mi madre La justicia Puede ser tardía Pero es segura Mira Yo creo que no toca Raudel Raudel Ya Yo creo que eso Es necesario Pero no Pero es muy poco Muy poco probable La realidad En la Cuba Sería O sea Sería muy conveniente Muy apropiado Muy necesario Que Que los que tienen Algún tipo De De mando político Alto Dentro del país Se ponga del lado De la gente Y el pueblo Eso Eso sería muy bueno Pero es muy poco probable Que eso pase En la Cuba De hoy Eso funcionaría más Si la presión popular Si la presión popular Los lleva A que algunos de ellos Como ha pasado En otros lugares Digan Bueno yo no voy a reprimir A la gente Yo me voy a poner Del lado de la gente Y yo no No voy a caer En cierta determinada Pero no No creo que eso Sea probable Cuba Cuba todavía Todavía necesita Una infraestructura Cívica Una infraestructura Política De parte de la gente Normal Para que suceda Algo así Además Repito Y de nuevo Vemos ese elemento Esas mismas gentes Que están involucradas Con el régimen Los represores Las gentes que están En el Minin Tienen tanto miedo Tienen miedo Igual porque Dios sabe Lo que les va a caer Si ellos nada más inventan De que van a decir De que yo no voy Toda la furia De esos diabólicos Va a caer Yo no veo probable Que eso vaya a pasar Pero Raude Y Aliezer Ustedes no creen Que también esos Yo no te estoy hablando De la alta jerarquía Del Minin Y de la policía Y de esos Primero no sé Si ese video Es real O Eso es lo primero No sabemos si es real O si es sencillamente No podemos Afirmar Que sea real Pero no creen Que esos policías Que a lo mejor Lo que le dan Es una botellita de aceite O una postica de pollo O una bolsita En un momento determinado No piensen Como mismo tú dijiste Que no haya alguien Que diga Pero si yo lo conozco Desde que estudiábamos juntos Y no es un delincuente Pero si es mi hermano Pero si es mi Mi primo Pero si es mi Vecino Mi compatriota No crees Que en algún momento Ocurra eso Pero cuando Ok Eso puede que pase Pero Recordemos Que la mayoría De las personas A lo mejor Yo soy muy idealista Y creo en el mejoramiento Una soñadora Pero la mayoría Primero la mayoría De las personas Que están afiliadas A esto Con todo el respeto O no Sin ningún respeto Son gente Con un nivel cultural Muy bajo Bajo No, no De eso Mira Primero La mayoría De ellos son Tienen un nivel Tienen un nivel Cultural Bajo Que quizás No puedan hacer Ciertos y determinados Análisis Racionales A la hora De eso Segundo Recuerda que La maquinaria La maquinaria El régimen De la dictadura Toda vez Que te ponga A ti como el enemigo Y le lave el cerebro Y le lave el cerebro A todas esas huestes Que responden A sus intereses Aunque hayan nacido contigo Se hayan criado contigo Haya pasado Lo que haya pasado Cuando ellos logren Ponerte a ti Como el enemigo Así mismo Te van a ver ellos No, pero además La dictadura Así mismo te va a ver El que jugó contigo Así mismo te va a ver Te van Te pusieron como el enemigo Ellos se lo creyeron Porque le lavaron el cerebro O por lo que sea Y te van a ver Como el enemigo Puede que sea Que en algún momento Te digan Coño Raudelo Coño Tú lo que deberías Es pensar mejor Y quitarte todo eso Porque eso no te va a dar nada Ahí a lo que más aspiro Que lleguen Pero que Que empaticen contigo Que empaticen contigo Honestamente Lo primero Lo primero Que pasa Si ellos llegan A ese nivel de empatía Es que se quitan el uniforme Y se van de esa mierda Así mismo Sí, mira Ahí hay dos cosas Disculpen que me interrumpe Quitaron la foto Ahí quitaron la foto Mira A lo que hablaba ahí Raudel Esto es algo que Nos deja ahí Puedes ampliarlo un poquito Para ver si lo podemos leer Dice Si no me buscate Si no me buscate Si no me buscate Mira esto Una publicación que hiciera Un oficial del Minin No Y eso es un boina negra Un boina negra Lo que tú decías Que son personas Con un bajo nivel Sí, sí Definitivamente Si no me buscate Cuando estaba Palmado Palmado, ¿no? Sí Allá Y los Fanguneros Fangueros Fangueros Y Loma de Guisa Ahora no me busques Aquí en la capital De Cuba No me busques No me busques No, esto es candela Para leerlo Esto es idioma Parece otro idioma Honestamente Y entonces Creo que también Han hecho algo Mete ir preso Algo muy Inteligente Para ellos Y es Extraer A personas Como este Que en definitiva Si te soy sincera Y se graduó A mí me da hasta pena Este muchacho Este pobre muchacho De verdad Estaba en las Lomas De Guisa Y a lo mejor Lo ubicaron En Pinar del Río Ese no tiene Absolutamente Ningún vínculo Con nadie Que está al lado Es lo que hicieron Ustedes son muy jóvenes Y bueno Tienen que saber De la historia Lo que hicieron Con los Que vivían En el Escambray Todos los que vivían En el Escambray Después que terminaron Con los Con los alzados Sencillamente Los llevaron Para Guanes Les construyeron Un pueblo Y ahí Los pusieron a vivir Esa gente No tienen vínculo Con nadie Absolutamente Con nadie O sea Los desterraron En esa época Todavía no los Desterraban Del país Pero los desterraban De su tierra Los desterraban De su medio Los desterraban Del lugar Donde podían En algún momento Alguien Empatizar con ellos Y volver A crearse Los alzados Pero mira Antes que me Expliques eso Quiero hacer una pregunta Que de verdad Que me está dando vueltas Porque tú tienes Cuatro hijos Y tú Raudel Tres En Cuba En Cuba En Cuba ¿Cómo Pueden enfrentar Los niños Y eso me parece Que es la Lo más duro De todo esto ¿Cómo enfrentan Los niños La separación La separación Y el ser Hijo De un opositor En la escuela? Bueno Eso es algo Bien terrible Primero Lo que sufren Dentro de la isla Es que ellos no tienen nombre Le hacen acto De repudio Constantemente Llevan A muchachitos De otras escuelas Incluso de otras aulas De la misma escuela Pero de otras aulas Allí a decirle Mercenario A los mismos niños A los mismos niños Míos por ejemplo Y en el caso De muchos Pero voy a tomar A los míos Como ejemplo El maestro El director Oslay Mederos Recuerdo que en una ocasión Le dijo A la mamá De los niños A mi esposa Que No sé Qué iban a hacer Nosotros íbamos a hacer Con nuestros niños Porque en Cuba No había escuela Para hijos De opositores Entonces Tú tienes que ser comunista Para que Tú tengas Para que tú te ganes Ser un estudiante Un pionerito Para poder ir a la escuela Eso es bien Tremendo También decir De que a mis niños Le quitaron Los juguetes Le quitamos A todos los juguetes Porque decían Que eso eran Con dinero Del imperio Cuando yo salí de prisión Recuerdo que Lo primero Que hizo un niño mío Aparte de besarme Papá Que bueno Que estás aquí Fue decirme Papi Me quitaron Los juguetes Eso nunca se le va a quitar De la memoria A esos niños El día de mañana Cuando esos niños Puedan hablar Puedan expresarse Quizás todavía Lo puedan decir Porque eso no se le borra A los niños Nunca de sus mentes También decirles También decirles Que por ejemplo Iba con ellos Por la calle Y ellos tocarme Así el pantalón Cuando yo los miro Señalarme así Con su boquita Que había un policía Y yo Papi no hay problema Tranquilo O sea Ellos están traumatizados Porque saben O deben imaginarse Que un policía Es para cuidar A las personas Entonces Cuando ven Reflejado Cuando ven A un policía Ven reflejado A un ladrón Porque es la primera persona Son esas personas Que entran a tu casa Te roban los juguetes Te roban el dinero Te roban los huevos La carne que tú tengas En el frío Para alimentar a tus niños Porque dicen Que todo es por el imperio Entonces Eso es muy duro Para los hijos De los opositores Realmente Es terrible Y cuando estamos A la distancia Cuando estamos A la distancia Le dicen Le dicen Que somos una mala persona Espero pacientemente Que ellos crezcan Y el día de mañana Puedan ver Todo lo que hizo su papá Incluso su mamá Ha sido por el bien No solamente de ellos Sino de todo un país Y es bien duro Lo que pasan Estos niños Incluso Recuerdo que Cuando murió El dictador Fidel Castro A uno De Un hijo De nuestros activistas Lo metieron Para un aula A escuchar El discurso De Fidel Castro Cuando estaba muerto O sea Y ese muchachito Salió de allí Y dice Bueno ¿Y para qué me hacen esto? Él no entiende El significado De por qué Pasa eso Yo nunca cogí Y me puse a hacer La verdadera historia De Cuba A mis hijos Porque no quiero Que ellos se traumaticen Solamente ellos están mirando Que su papá Lo que hace es trabajar Estudiar Hice dos Hice Estudia Derecho Hice una maestría En psicología Y yo lo que he hecho Toda la vida Fue estudiar No soy ningún delincuente Y cuando un niño ve Que una persona Que lo que estás estudiando Que debe estar bien integrada A la sociedad Te persiguen Por solamente decir Las verdades Que están pasando Dentro de Cuba Pues entonces te persiguen Y entonces te tratan Como el peor delincuente Unas veces me tenían detenido Decían Eliezer Mira Allá afuera Hay uno que mató una vaca Y hay más personas Esperándolo Que a ti Que estás aquí adentro Y que tú supuestamente Estás por los derechos humanos Le digo Lo que pasa Que ustedes Primero Manipularon la información No avisaron a mi familia No dejan que ningún activista Se acerque aquí Y entonces Vienes y me dices eso Para tratar de desalentarme A mí no me hace falta Público A mí lo que me hace falta Es expresarme Yo comencé a ser libre En el momento que ustedes Me empezaron a encarcelar Por yo decir las verdades Y entonces Eso pasa a diario A diario dentro de la isla Yo tengo mi teoría Yo todos los días De este mundo Hago que yo Mi círculo familiar Y de amigos Porque ahora yo estoy lejos De mis hijos Pero Nosotros nos hemos encargado Durante todo este tiempo Repito Que mi familia Mis amigos Yo Que mis hijos Se sientan Todos los días orgullosos Del padre que tienen Y de lo que su padre hace Y de lo que su padre dice Que se sientan orgullosos Que su padre Está en contra De esa dictadura Así yo le hablo A mis hijos Que Cuba es una dictadura Mi hija Nubialí Yo le digo Que Cuba es una dictadura Mi hijo es más chiquito Isaías No entiende mucho eso Mi hijo Carlos Mayor Yo le digo Cuba es una dictadura Y tu padre estaba Aquí en los Estados Unidos Porque se enfrentó A una dictadura A un régimen totalitario Que tiene ese país Como lo tiene Y hablo Hablo con ellos Tampoco me pongo Demasiado insidioso Porque tienes que ser Muy cuidadoso En no afectar La psicología De esos muchachos Pero mis hijos Están claros De quien yo soy De lo que yo pienso De cómo pienso Y mis hijos Tienen que sentir orgullo De eso De hecho Mis hijos Sienten orgullo Del padre que tienen Pero eso es una cosa Que tenemos que Que tenemos que lograr De que nuestros hijos Amén de lo que la dictadura Hay Y lo que el régimen Y los acólitos El régimen Nosotros tenemos que lograr Nosotros como comunidad Nosotros como comunidad Y como mucha gente Adentro que tenemos Que a lo mejor Tienen miedo De levantar la voz Pero están de tu lado Y saben bien Lo que tú has hecho Y por qué lo has hecho Que hagan Que tus hijos Se sientan orgullosos De lo que tú haces Porque yo personalmente Repito Una de las cosas Más increíblemente Satisfactorias Que he hecho en mi vida Ha sido ponerme A la dictadura Castrista en Cuba Eso es una cosa Que me llena Un orgullo Increíble Y mis hijos Tienen que saber Y sentir Eso es guay Así mismo Así mismo Raúl Creo que más claro No lo puede dejar Incluso a mí me tocó En el plano personal Igual A mi hija Me la quisieron suspender Y en la clase Me acuerdo Donde estábamos plantados En San Isidro De que Usaron como tema En las clases de cívica Hablarle más Decirle que eran terroristas Los museos de San Isidro Y mi hija Se levantó en una clase Y le dijo Mi tío Le dice tío a Luis Manuel Y a Mike Mis tíos no son terroristas Mis tíos son personas Que quieren un cambio en Cuba Y creo que es una cosa importante Que uno no la doctrina Uno no está como ellos Obligándolo Es que lo sienten los niños Y pienso que sea en el caso Igual pasa en el caso Como estaba explicando No, no Definitivamente Definitivamente Lo sienten Porque hay que deconstruir La narrativa Hay que deconstruir La narrativa Acuérdate que ellos se pasan Por todos sus canales Por todos los canales Que son todos Los que tienen dentro de la isla Tratando de poner A la gente que está Enfrontar con el régimen Como unos delincuentes Como unos terroristas Como unos asalariados Como unos mercenarios Bla, bla, bla Ok, ellos hacen eso Pero nosotros tenemos Que encargarnos De enseñarle a nuestros hijos De enseñarle a nuestros hijos Que no es así Que no es así Y con la realidad Definitivamente Con la realidad De todos los días Es que te puedes encargar Porque mis hijos Repito Mis hijos saben Las canciones que yo canto Ven los programas Donde yo hablo Ven Porque este mismo programa Ahorita mismo Lo van a tener en mi casa Y mi familia Y la gente del barrio Y todo el mundo Este winero Coño Coño Raúl Va a ser este winero Está muy orgulloso Pero yo no me No es una pretensión Que ellos se sientan orgullosos La winera Si no No, no De winer Yo soy de winer No de la winera De winer De winer Estuviste Raúl Estuviste hace poco En winer Esto Esto Estuve en mi casa De hecho Hace unos meses Muchas personas Te cuestionaron El viaje Fíjate Que yo no he tenido Yo Yo no he tenido La posibilidad Realmente De que nadie Me haya confrontado Si he oído Que han hablado Que alguien cuestionó Que por qué Raúl Tu mensaje Para esas personas No, no Porque en realidad En realidad Mira Cuando a mí me preguntaron A alguien A dos o tres gentes Que me preguntaron ¿Cómo tú entraste? Que no me lo preguntaron a mí Yo estaba haciendo una directa O ese programa Que yo hacía Los podcasts Que yo hacía Los sábados Y preguntaban ¿Y cómo te dejaron Entrar a Cuba? Mi respuesta es sencilla Es sencilla Porque no nos vamos a complicar Porque es muy simple ¿Cómo me dejaron Entrar a Cuba? Eso se lo tienen que preguntar A la dictadura A la seguridad del estado ¿Cómo tú me lo vas a preguntar a mí? A mí pregúntame De que yo fui a ver Yo fui a una situación familiar Mi madre le dio un isquemia Que se yo Y yo fui a Cuba Yo fui a ver A mí pregúntame ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo están mis hijos? A mí pregúntame A mí me preguntan ¿Cómo está mi barrio Destruido? Y es una cosa increíble Y triste A mí pregúntame esas cosas ¿Pero cómo la dictadura Me dejó entrar? A mí no me preguntan Porque eso hay que preguntárselo a ellos Ahora, Raudel ¿Cómo está Cuba Después del 11J? Que tú has tenido La oportunidad De verlo Definitivamente Es una Cuba diferente Cuba Ahora mismo Ahora mismo Es una Cuba diferente Primero Porque tenemos que entender La situación De que Cuba Estuvo Tras un manto de hierro Todo el tiempo Siendo una dictadura Siendo una dictadura Pero no abiertamente Ahora el mundo entero Sabe que Cuba Es una dictadura Incluso Incluso La gente que defiende Al régimen castrista La dictadura Sabe que es una dictadura Pero lo defiende La defiende A pesar de Pero está muy claro Que Cuba Es una dictadura A los ojos del mundo Ok A partir de esa realidad Ya todo cambia La gente en Cuba Aunque no lo parezca Aunque lo parezca Porque no ha habido Otro nuevo 11 de julio Porque no ha habido Un nuevo lanzamiento Masivo A las calles Pero ya la gente En Cuba La gente que vive en Cuba No son los mismos Tampoco No están reaccionando De la misma manera La gente en Cuba Ya De alguna manera Perdió el miedo Aquel que siempre tuvo Y eso tú lo puedes Contatar todos los días Los 10 días Estuve 9 días 8, 9 días No recuerdo En Cuba Y yo me doy cuenta Que la gente Que nunca habló De política La gente que nunca Le importó la política En mi barrio En la esquina Ahora le importa La frase Esto está de Es una frase Masiva Es una frase Masiva Claro Ellos tienen el poder De las armas Ellos tienen el poder De la represión Pero la gente La gente ya sabe Que están lidiando Con una dictadura Y si la gente No sabe lo que es Una dictadura Por lo menos entiende Que están lidiando Con un régimen Con un sistema Oscuro Con un sistema Perverso Con un sistema Criminal Con un sistema Lo suficientemente Negativo Para cuando ellos Un día Se equivoquen Borrarlo de la esfera La gente sabe Ya que están lidiando Con algo que no es bueno Con algo que toda la vida Le estuvieron diciendo Que era muy bueno Y que ya la gente En Cuba La mayoría De la gente En Cuba Saben De que el régimen El régimen Y la dictadura No es buena No es buena Ni por activa Ni por pasiva No es buena Para los cubanos Los cubanos De dentro de la isla De todos los días Lo saben Y tú se los ves En la mirada Y tú se los ves En el saludo Y tú se los ves Pero tú lo ves En esta salida Masiva Donde se está Escapando Hasta el aire Se está escapando De ahí Esos son mensajes Que te están enviando Que a veces Es muy complicado Entender Por qué eso no se termina De caer Por qué no se termina De caer Si queda un tantico Sí Por qué no se termina De caer Claro La psicología La psicología social Indica De que De que es muy complicado De que es muy complicado A lo mejor mañana Amanecemos con la noticia De que hay un once Duplicado A las tres mañana Pero 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 no es fácil Desmontar una dictadura Que se tomó Tanto tiempo En construirse Que se tomó Tanto tiempo En construirse Pero Pero está Cuba duele 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 mucho Duele mucho Y la gente Adentro de la isla Hoy está muy Muy Terriblemente Sufrida Bueno Vamos a ver Un video Quiero que veamos Un video De Yuli Tú reyes Que Se queja De tantas cosas Que se queja De vivir Buenos días Ya que la directa Me la tumban O hay De interferencia Yo no sé Qué está pasando Que no se puede Escuchar la directa Voy a grabar este video Y lo voy a intentar Subir Me sumo A las protestas Siempre me he sumado De las madres De los ciudadanos De lo que quieran llamarle De qué me quejo De vivir Porque ya son tantas Las carencias Que ya tú no sabes De qué quejarte Empezamos ¿Por qué? Por la corriente Por gusto El agua 23 días Que no ponen el agua En el Sidespino Toda la comunidad Estamos llamando al gobierno Hace seis días ¿Cuál es la respuesta? Por la tarde La van a poner Estamos tramitando Sus quejas Todo es mentira Llamas a acueducto Y te dicen que no Que hoy no la van a poner Que no tienen corriente Que esto Que lo otro Pero no te la van a poner ¿A quién va dirigida Mi protesta? Al presidente ¿Te molesta que te ofendan? Te molesta, ¿verdad? ¿Y por qué ofenden Enseguida A las personas Que pensamos diferente Y que tenemos derecho A quejarnos ¿Sí? A quejarnos Porque no tenemos vida Les molesta Que la llaman dictadura ¿Pero usted sabe Lo que significa dictadura? Se lo voy a leer Porque lo copié Régimen político En el que una sola persona Gobierna Con poder total Sin someterse A ningún tipo de limitación Madres en Cuba Siguen sufriendo Siguen pasando las cosas Incluso Hay que recordar Hay que recordar Ahora mismo Lo que están pasando Las madres De los 21 plantados Del Combinado del Este Que siguen ahí Y siguen subiendo más Incluso tenemos un audio De otro joven también De ahora producción Me lo voy a decir Me lo encuentro El audio del muchacho Que llamó Desde la prisión Para denunciar Que se encontraron Esas cosas No podemos dejarla Pasarlas por alto Hay que estar Ser la voz De esas personas Que están ahí En las cárceles En estos momentos Esos son nuestros héroes Esos son nuestros héroes Y no podemos Tenemos que seguir Dándole la voz Y seguir ampli Y seguir ampliando la voz De todos esos presos Así mismo Y ante todo Bueno Darles las gracias Darles las gracias A los dos Realmente Ha sido un placer Esta tarde Compartir con ustedes Y queremos También dar a conocer Un manifiesto O los principios De este espacio De estos espacios De Cuba Primero Muchísimas gracias A los dos Muchísimas gracias A ustedes Todos los que se conectaron Esta tarde Y nos vemos mañana Mañana como siempre A las 5 de la tarde Y si simpatizas Con la dictadura Con la dictadura Analízate Analízate Es Cuba primero No Y quiero primeramente Te dirnos Harlen Labastía Te manda muchos saludos Muchos abrazos El chat está súper activado A las personas Agradeciéndote a ti A ti Elieze Gracias A Rodel A Elieze A agradecerle Todo lo que hagan eso A ti A través de arte Que has removido Una juventud Porque yo mismo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Rodel Tuvo hacer esta historia rápida Cuando yo estaba en Cuba Cuando salí de la web El primer video que yo hice Fue con Con la canción De una de tus canciones Que me gustó muchísimo Se llama Decadencia Y antes de irnos Antes de irnos Para ahora Para el manifiesto Quisiera irnos Con un Algo corto Algo cortico Para que el público Sepa ahí lo que hacemos Ahí Lo que le entendemos A la dictadura Esa todos los días Por la cara Ok Dice Vuelvo a mí justo Cuando la necesidad Me abraza Entre una gran decadencia Que el sistema disfraza Mi verso toma forma Y a la poesía Se engancha Fluye mi espíritu E inmortalizo Mis palabras De nuevo Me transformo En la voz De una gran masa Acefala Vacía Que en silencio Se desplaza Se cansaron de llorar Y ahora le sangre el alma Mientras se pregunta ¿Quién controla su esperanza? Y se retuercen Porque les duele La herida sangra Y creen que mueren Quieren gritar su dolor Pero no pueden Porque el terror impuesto Le arranca lo poco que tienen Bravo Raudel Bravo, bravo, bravo Ahora si nos vamos ya Ahora si nos vamos Nos vemos mañana Nos vemos mañana Nuevamente Mañana salimos a las 4 Mañana vamos a salir de las 4 Mañana a ponerlo Vamos a salir a las 4 mañana Si a las 4 de la tarde A las 4 mañana Por aquí por Cantos de TV Tu programa Defínete Hablemos claro Recuerda Nosotros somos la voz De ustedes Los presos políticos Y las personas que no pueden Desde Cuba Hacer las denuncias Porque ese régimen Implata el miedo y el terror Estamos conectados Y si coincides en algo Con la dictadura Tienes que analizarte Definitivamente Manifiesto de Cuba primero Cuba primero Es un proyecto Que apela a la unidad Y la conexión entre cubanos Sin importar el lugar Donde se encuentren Se compromete a ofrecer El apoyo económico De visualización Logística Y producción Necesarios Para desarrollar Iniciativas de integración Y trabajo conjunto En función De la libertad De Cuba Unidad No significa Congregarnos En una sola plataforma Significa Coordinar estrategias Apoyarnos Y bajo ningún concepto Atacar a un opositor Hay un solo enemigo Y es la dictadura Juntos Somos más fuertes Entender a Cuba Como una sola Se hace nuestra prioridad Debemos poner siempre A Cuba primero Que cada acción Y palabra que usemos Sirva para incentivar El activismo En contra del régimen El 11 de julio Demostró Que los cubanos Están unidos En el amor por Cuba Y nuestros deseos De ser libres Debe ser nuestro objetivo Demostrar al mundo Al exilio Y al pueblo cubano Que no estamos divididos Pues hemos escogido El camino De la lucha Por la libertad Atacándonos Entre cubanos Solo gana la dictadura Y se distrae El verdadero objetivo Que es la caída Del régimen De lo contrario Se pierde fuerza Y le hacemos el juego A los gángsteres Que hoy Desgobiernan Nuestra isla Nuestro compromiso Trasciende La hora Por lo tanto Demosle vida A nuestro eslogan Si en algo Coincides Con la dictadura Tienes que analizarte Pongamos A Cuba primero Tienes que analizarte Tienes que analizarte Tienes que analizarte Tienes que analizarte Tienes que analizarte